¿Cómo fue la idea de crear la Unión Informática y por qué? ¿Cuáles eran esas necesidades que llevaron a la creación de la UI? Fundamentalmente, nuestro proceso se da a partir de mediados de 2009, finales de 2009, a través de una urgencia que había en el salarial en la empresa Iberia. Y esa urgencia se daba en toda la actividad, sobre todo en las categorías de las escalas más bajas, que estaban muy desordenadas. Y nos acercamos en un principio a un sindicato de CTA, Cepetel, por un compañero, Guillermo Macedo, que yo lo menciono porque reivindico a todos los compañeros que forman parte de los procesos de organización, más allá de tener diferencias. Y posteriormente, por diferencias en la forma de construcción, decidimos abrir nuestra propia institución gremial, nuestra propia asociación, empezando con los de IBM y a partir de las medidas de fuerza que fuimos tomando en la empresa, que fueron tomando cierta relevancia pública, conocimiento, empezaron a hacer caso de los compañeros de empresas como El Paca, De Sonda. En su momento fuimos, tomamos contacto con Facundo, y él tuvo una visión muy clara, inmediata, del mapa de la situación, y dijo, ustedes tienen que tener su propia asociación sindical. Había mucha agencia en la actividad, en lo salarial, para tener una idea, bueno, ahí había unas fotos, que la dejo ahí para acordarme, que se cobraba lo mismo, unos pesos menos que el salario mínimo, y estaba en inmóvil, en tareas de soporte técnico, que tiene una vital importancia para muchos servicios y procesos de las empresas. ¿Cómo se hizo para concientizar al trabajador de la actividad informática que debía sindicalizarse? Que tenía un espacio donde incorporarse y poder ser defendido ante un montón de derechos que le estaban siendo vulnerados. Y fue un proceso, es un proceso titánico. Por otro lado tenemos toda una cultura que trata de desarticular un poco eso, ¿no? Siempre traigo anécdotas, como para entender determinadas situaciones. En IBM, por ejemplo, no se hablaba de cuánto cobraba cada uno, estaba semi-prohibido. A nosotros un acto importante, político, fue de todos los que empezamos a conformar el grupo de activistas, fue pegar el recibo del sueldo, la credenza, la credenza de un armadito chiquito donde podés dejar la compu, cosas personales, y en su momento los frentes, no podés ver lo que estás haciendo, no podés hacer eso. A poquito, con actos pequeños, trabajo dormida, agregado, digamos, van viendo que, ah, se puede cambiar esto, se puede revertir, y eso genera la conciencia de que se puede revertir situaciones injustas. Había mucha resignación. Y por otro lado la identidad. Muy importante la identidad del informático. Nosotros, todo el consejo directivo, toda la comisión directiva, forma parte de las empresas. Son empleados de las empresas que realizan tareas, IBM, Sonda, MRM, son distintas empresas que apuntan a distintos nichos del sector, pero son todas relevantes. Entonces, va tomando una representación, de alguna manera, territorial, la participación, que abarca bastante. Entonces, llegamos a muchos lados, aunque por ahí no parezca. Se habla mucho, Ignacio, del poder de los camioneros, por ejemplo, cuando tienen realmente una medida de fuerza y demás, se hacen notar y se hacen sentir en el país. El informático, el trabajador informático, ¿va tomando esa conciencia de que tiene, de aquí a un par de años cortos, y ya hoy lo tiene también, esa posibilidad y ese poder de hacerse escuchar y hacerse notar dentro de la patronal, o dentro de un mismo gobierno también? Sí, sí, en cuestiones que tengan que ver con algo más macro, no completamente con las indicaciones corporativas. Es un comentario recurrente entre los informáticos. Mirá cuando, si los bancos paran, no hay bancos. Imagínate cuando paremos todos los trabajadores y trabajadores informáticos. Yo creo que todavía no se ejerció, y como charlábamos previamente, me parece que así como está esa conciencia de la fuerza que se puede tener, y el poder de fuego, como se le dice, también hay que tener responsabilidad a la hora de ejercer las medidas de fuerza, porque por todas las cosas que se pueden afectar, todos los servicios que se pueden afectar. Una cosa es abstenerse de trabajar, y otra cosa es ejercer otro tipo de acciones. Creo que hay que ser responsable. Hay que ejercer, y nosotros nos caracterizamos por hacer lo que hay que hacer, pero también hay que hacerlo de forma responsable, porque si no, también te ganás en contra a la opinión pública, y creo que eso es un gran déficit que tiene a mil de entender el sindicalismo. Todas esas medidas de fuerza tienen una concepción básica, no en todos los casos, pero generalmente son salariales. Y hace dos meses, hoy estamos en marzo, hace dos meses más o menos, se firmó una paritaria prácticamente que emparda la inflación del 2018, un 45, algo por ciento, 45. ¿Cómo fueron esas reuniones? ¿Cómo tomó el trabajador administrativo el cierre de esa paritaria? Y cuando nosotros lo comunicamos, fue muy bien recibido por todas las afiliadas y los afiliados, y los no afiliados también, porque, como te decía antes, eso marca una línea, una referencia para todo el sector, independientemente de que estén afiliados, bajo acuerdo, salarial o no. Con lo cual fue muy bien recibido, porque la realidad es que el contexto apunta a no solo no perder, sino perder poder adquisitivo del salario. Entonces, por lo menos, acercarse a lo que fue la inflación es un contexto para celebrar. También hay que decir que fue bastante difícil, discusiones muy ríspidas con varias empresas, que, bueno, siempre con mucha atención, lamentablemente, porque algunas también les pasan por dificultades, otras tienen mayor facilidad para perder ajustes, eso es el tema del bono, el tema del bono, el decreto, la verdad que, más que a nosotros particularmente, no nos sirvió, en lo contrario, al no ser clara la letra del decreto, generó algunas empresas que querían recuperar el bono, otras querían no darlo, otras querían darlo todo en un pago, lo que genera un desorden a la hora de discutir importante, no ayudó eso, y se tiró la discusión, pero bueno, finalmente logramos, las empresas logramos entender que nuestra postura, o mi postura, lo que dije en las mesas, fue que no admitimos un punto más de pérdida de poder adquisitivo en este contexto. ¿Qué valor le dan ustedes a la capacitación sindical, dirigencial? Sí, sí, para nosotros es fundamental, fundamental, porque para entender determinados procesos como se van dando de la organización gremial, por qué se pide lo que se pide, cómo se pide, los pasos que se tienen que dar, antes de llegar a una medida de fuerza, nosotros siempre tratamos de evitar llegar a una medida de fuerza, porque, no porque no nos guste particularmente, nos gusta siempre que podamos expresarnos, pero llegar a una medida de fuerza, en definitiva, y a largo plazo, muchas veces van contra el trabajador mismo, porque es difícil reincorporar y restablecer la relación con los superiores, muchas veces, y se estiran conflictos, pero bueno, cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo, y lo hacemos con todo lo que hay que hacerlo, por eso también nos respetan, respetan también la formación y la calificación que tenemos a la hora de discutir, nosotros trabajamos con informes, somos muy esquemáticos, como todo informático, nos informamos, planteamos las cosas con seriedad, y eso lo reciben bien, la formación para nosotros es importante no solamente en lo que respecta a lo gremial, sino también en la capacitación a la hora de hacer las tareas y desempeñarse en los lugares de trabajo, cada vez más estamos trabajando en cursos, en programas de enseñanza, para distintas ramas del que hay en la actividad, la actividad informática es muy amplia, muy compleja y muy específica, y requiere que sea tratado con seriedad, porque es el presente y el futuro de la actividad económica y laboral, va a pasar en buena medida por la informática, y hay que darle un tratamiento serio, y nosotros que estamos en las empresas, tenemos información de lo que pasa en las empresas, en la forma directa con todos los asfiliados, pasan por acá, abren una puerta, recibo al que quiera ser escuchado, entonces tenemos de primera mano lo que pasa en todas las áreas, en las empresas grandes, las medianas, las chicas. ¿Qué sueño tenés vos en cuanto a tu trayectoria gremial aquí dentro de la Unión Informática? ¿Qué es lo que esperás, qué es lo que buscás, y qué es lo que querés transmitirle vos, desde lo personal y gremial, hacia tus afiliados? Yo quiero que realmente, que los compañeros que hemos acompañado, sobre todo en la Comisión Directiva, que tenemos un vínculo que va más allá, incluso de la cuestión formal, todos los miembros de la Comisión Directiva actualmente formaron parte de la fundación, del sindicato, y tengo un aprecio y un respeto enorme por todos ellos, más allá de discusiones que tienen que ver con lo diario, pero quiero que crezcan ellos, más que yo en lo personal, por ahí que crezcan ellos como referentes, como líderes, los delegados, que haya más mujeres en roles diligenciales, porque a mí no me gusta sacar las fotos para que parezcan que hay mujeres, yo quiero que las mujeres que haya, realmente cuestionen y planteen, porque tienen mucho para ofrecer, quiero generar eso dentro del sindicato, quiero que crezca el sindicato, y dejar una herramienta, dejar una herramienta para que el trabajador informático pueda reivindicarse en cuestiones salariales, en condiciones de trabajo, y que quede eso, ¿no? En lo personal, estoy estudiando Derecho, además de toda la formación que tiene que ver con la actividad, y bueno, me gustaría poder seguir trabajando dentro del sindicato, porque amo el sindicato, y tengo pasión por esto, es mi vida, estamos en la vida y el cuerpo, en esta cuestión, así que me gustaría, no sé si, la verdad que no tengo intenciones de perpetuarme acá, tengo otras aspiraciones, y otros objetivos también, y en lo familiar, también poder crecer a nivel personal, no solamente en la tarea sindical, y me parece que eso también tiene que formar parte de un líder, porque si no, como que por ahí uno puede llegar a perder un poco el rumbo, si se olvida de esas cuestiones. seguir formándome, de recibirme como abogado, y poder seguir colaborando con el sindicato, capaz de otro lugar, y dejar que haya que los compañeros, o la compañera, que vaya a estar al frente de la institución, esté lo suficiente formada, y tenga los valores que necesita esta tarea, que demanda mucha energía, muchas convicciones, y bueno, ese es mi objetivo, en el mediano o largo plazo. Gracias, señor Asi. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.